A ver en esta, cinco posibles rematadoras, solo una en la barrera, veamos, centro, Blanca Félix la mide y ya la controla, sale rápido para Caro Jaramillo, Jaramillo tiene tiempo y espacio, avanza Jaramillo, Jaramillo corta adentro, sigue Caro, avanza Caro, le quedó largo, el balón no sirvió para Jocelyn, y Jocelyn tira licha, y Jocelyn entró al área y Montoya, Montoya recortó, Montoya pide penal, Montoya pide penal, Montoya pide penal y es penal, penal para el Guadalajara, quedó maltrecha Caro Jaramillo pero la jugada que hizo ella, lo de Caro Jaramillo vale el gol porque arrastra a tres, luego sirve y Jocelyn Montoya tenía dos opciones, segundo penal que le cometen a Jocelyn es clarísimo, lo negoció bien y le piden a la asistencia que entre sobre Caro Jaramillo, esperemos que esté bien Sí, desafortunadamente el rictus de dolor es bastante importante de la comandante, ojalá que solo se haya quedado en el golpe, pero toda la jugada, como bien dices Quique, o sea la va construyendo con la pelota, con un movimiento de cadera, hace que dos se vayan al otro costado, le abre todo el camino y además el toque, como toca así cacheteando la pelota justo en tiempo y en espacio para que llegue Joc, que sabemos que dentro del área y con ese regate es muy peligrosa, mándemelo Fer, sería bueno a ver si la producción los ayuda con la repetición porque se le fueron encima todas las centrales del Guadalajara a la central para reclamarle la entrada sobre Caro Jaramillo, está bien, dio la ley de la ventaja, pero exigían la, pues al menos la tarjeta de amonestación para la jugadora de las Tuzas, Jaco de hecho era muy enfática en decirle que le había dejado los tachos por delante, que había ido con todo ya por detrás de la comandante, entonces sería bueno que la puedan revisar, que la profesora nos ayude. El penal es clarísimo. Ah no, Cox le da ahí un dempellón del tamaño del mundo, así como no queriendo, tómala, ¿no? Y no le va a pegar Licha, ¿eh? Y a ver si antes del penal, bueno es que ya lo va a cobrar, después te la encargamos Produ, a ver esa que le pegan a nuestros cuates de producción. La cambiaron a la cobradora, ¿eh? Va a ser Jocelyn Montoya, puede ser el del empate. Te lo dije, no le hagan, ahí vamos. Jocelyn Montoya, contra Barreras. Veamos a Jocelyn, ha llegado la hora, ya provocaste dos penales y has dado un gran partido, Jocelyn es tuya. Desde los once pasos, Jocelyn Montoya encamina, le pega de derecha y adentro. ¡Gol! ¡Gol! ¡De las Chivas! Gol con el sello de Jocelyn Montoya. Apareció la atacante del Guadalajara y con la pierna derecha la banda para la jaula. Se empató el partido, fue Jocelyn que lo cobró de manera espectacular porque la engaña con la vista y con el cuerpo termina definiendo abajo, 3 a 3, las noches mágicas del Acron. Las noches mágicas, constantes, permanentes, habituales de nuestras chingonas, en apenas 17 minutos del segundo tiempo, esto ya está emparejado. Guadalajara nunca, nunca. ¡Ve el festejo, ve el festejo! A ver, ¿qué es eso? Como de acá de las sirenas. No sé, pero qué buen festejo con el profesor Daniel Flores. Un crack el señor Daniel Flores. Acabe de ser su cumpleaños, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ayer fue su cumpleaños. Aguas que viene el Pachuca, ya la robó Jocelyn Rodríguez y no hay falta. Y Caro Jaramillo tiene espacio y pisa la pelota a Caro y del otro lado tiene a Gallo.